Yo como televidente también digo, ¿por qué está tan imbécil? ¿Por qué no se fija en Macarena? Si la tiene ahí, ¿no? Y la chica es linda, buenísima onda, buena gente, ¿no? Creo que... ...el sitio. Porque se ha reencontrado... Bueno, ha tenido que reencontrarse con todas sus ex porque ya está tratando de buscar... O reconectar, ¿no? Claro, enamorarse, quiere enamorar. Me encantó cuando llamó al personaje de Andrea, o sea, Natalia Salas, la tóxica más tóxica. No se parece a mí. Regresó a la actuación. Bien tóxica. Escúchame, te sentiste identificada, ¿no? Porque en realidad, si te das cuenta, sí hay un parecido, es una chica de producción que está trabajando y que recontra tóxica con su placo. No, jamás. Se está llamando, eso más bien es de... A ver, vamos a preguntarle al oso. Le decía el nombre, pero está por allá. Vamos a preguntarle al oso mientras que vamos a dar una nota y yo les cuento si es o no es tóxica también. Eric Guerrera quedó muy satisfecho con las nostálgicas escenas en donde Joel recuerda a sus exparejas, sobre todo con la participación especial de Natalia Salas, quien interpretó a la locada Andrea Aguirre. No puedo creer que me llames después de, ¿qué? ¿Nueve años? ¿Pero qué te has creído para llamarme hoy en pedazo de bicho insensible? Yo era una chica normal y saludable de la mente antes de conocerte a ti y tú me volviste tóxica. ¿Sabes qué? No quiero que me llames. Cuelga y voy a hacer como que esta llamada nunca pasó. Olvida mi cara, mi nombre y pega la vuelta, ¿quieres? Cada actriz, cada personaje tuvo una época chévere, ¿no? Simpática, muy graciosa. Entonces la gente lo tiene en el recuerdo y ha sido lindo, ¿no? O sea, a mí me encantó. Yo he visto el capítulo de ayer y me he matado de risa como todos los que han visto, imagino. Nostálgico también, ¿no? Sí, nostálgico. Todavía falta, bueno, van a salir por ahí unas cositas más y creo que a la gente le va a agradar, ¿no? Ahora, mucha gente obviamente menciona a ex, dicen Fernanda también, ¿no? Fernanda, claro. Sino que no estaba ahí en su nómina porque dice, no, yo ya la saqué de mi cabeza, ¿no? Joel ya no quiere saber de ella. Entonces creo que es como que se ha vuelto la innombrable. Eric revela que también sufre como los televidentes que piden ver juntos a Macarena y Joel, pero el dueño del taxichurro se resiste. Sí, yo como televidente también digo, ¿por qué está tan imbécil? ¿Por qué no se fija en Macarena? Si la tiene ahí, ¿no? Y la chica es linda, buenísima onda, buena gente, ¿no? Creo que es la más cuerda, lo único malo que es Alá, pero es la más cuerda de todas las novias que ha tenido, si te pones a pensar, ¿no? Todas han tenido sus rayadas, ¿sabes? Todas han sido medio y medio locuaz, ¿no? Pero, pero, mira, imagínate, o sea, buscándola para que la, o sea, lo ayude y a ver cuál escoge ella, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, la tiene como un amigo, o sea, para Joel Macarena es su pata, ¿no? Claro, güey. Nada más, no, no, no la quiere ver con otros ojos, pero creo yo por el tema de que es pituca, ¿no? Pero él se niega, pero algo hay ahí en su corazón. Llegarán capítulos de infarto que darán un giro a su historia. Por lo pronto ya hemos visto que Joel ha quedado entusiasmado con el personaje de Lucecita Ceballos. Sí, pero, ah, ni que estuviéramos en el colegio, güey, ¿no? Ah, en el colegio, oh, si yo te contaba lo que hacía en el colegio. Uf, cosas peores. Van a pasar más cosas ahorita, o sea, van a pasar otras cosas, este, porque es lo que quiere supuestamente, ahí se formar una familia, sentar cabeza, ¿no? No tiene mejor idea que buscar a las ex, prácticamente creo que todas las chotean, por ahí hay uno o dos que medio que atracan, pero, este, tienen que chequear la serie, tienen que verla porque aparecen otras féminas también por ahí. Hay sorpresas, ¿eh? Claro, hay sorpresas, o sea, sorpresas, este, Joel siempre sorprendiendo y me estoy divirtiendo, la paso chévere, ¿no? Con este personaje que es un... En la última edición de Al Fondo y Sitio, los guionistas regresaron por un instante a la ex novia de Joel González, Andrea Guilherme. ¿Johel? ¡Oh, por Dios! ¿Eres tú? Ah, Fede, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Ah, yo, yo, bien, ¿tú? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas, Fede? ¿Qué es tu vida? No puedo creer que me llames después de, ¿qué? ¿Nueve años? ¿Pero qué te has querido para llamarme hoy el pedazo de bicho insensible? El personaje interpretado por la actriz Natalia Salas no tardó en volver a buscar su grado de locura y toxicidad. Ah, su, eh, flaca, flaca, no es pa' tanto, Fede, tranquila, oye, tranquila. Si lo nuestro no funcionó en su momento fue porque siempre tenía ahí a Fernanda rondándome la cabeza. Yo ahora soy una próspera empresaria. Me asocié con Raúl y pronto vamos a tener muchísimos clientes y muchísimo dinero. Mira, haré de cuenta que esa llamada nunca entró porque la verdad es que me estás quitando la energía. Hasta nunca. Al parecer la versión 2022 de Andrea Aguirre viene recargada. La actriz, quien sigue su tratamiento para combatir al cáncer, comentó cómo es que se dio este regreso a la exitosa serie de televisión. Hace nueve años, es un montón, ¿no? Entonces, por eso yo lo digo en el guión, porque en la escena que hice, porque no estaba escrito, así que yo le digo, ah, Joel, me llamas después de nueve años. Pero yo, no, ha sido, ha sido delicioso hacer esta, esta escena, ¿no? La escena entre Joel y Andrea fue tendencia en redes sociales. Pero fue tendencia en Twitter, o sea, Andrea de Alfonso fue tendencia en Twitter. Había 44, un amigo me lo pasó ese mismo día y era como 44 mil tweets al respecto. Y decía, ¿qué? ¿Qué? ¿Era una escena, no? Por favor, quédate, ven, sigue, la tóxica, la tóxica más amorosa del mundo. Natalia recordó con mucha alegría las escenas que hacía con Nataniel Sánchez, Fernanda, con Melania Urbina, la recordada Montsefuana y Erick Lera, Joel González. Te juro que a veces me mandan así cosas y digo, yo sí a eso, a su con Fernanda nos hemos agarrado de las greñas mil veces. Y claro, o sea, no podía ser la típica pelea de agarrar de greñas, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podemos elevar esto? Natalia tirándose del mueble, ¿no? Agarran así. El artista, quien forma parte del musical Las Chicas de Cuarto C, lamentó que por el momento las funciones hayan quedado suspendidas por causas ajenas a la productora. Bien fuerte para nosotros enterarnos porque es hasta nuevo aviso la cuestión. Es una temporada la que se está viendo increíble, ¿no? Entonces ahora todo el equipo de los productores, de atención al cliente, de venta, se van a tener que poner en contacto con las más de 5.000 personas que teníamos ya pagantes y compradas con sus entradas. Pero estemos atentos, ojalá que regrese pronto la obra. Yo he ido a ver la obra en la primera temporada que hicieron y es muy buena, ¿no? Muy buena. ¡Gracias!